Para ustedes con mucho cariño Para ustedes que lo estaban solicitando Un bolero muy bonito Se las enviamos Esto es Mil Noches Mil Noches Después de tantas noches Y amargo sufrimiento Vamos a ver de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán Mil Noches ¿Cómo dice? A ver que te escuche Bonito dice Y Jamás Con no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán Mil Noches Y tú Y que se escuche ¿Cómo dice? Camas De verdad Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré Seguiré Cuartamar Esperando Aunque Subra Jamás Más Mil Noches Más Más Más